Si yo era tan buena, tú estás hoy a mí, me hiciste Lo más brutal es que tú ves todo como un chico Siempre voy a maldecir el día en que naciste Tú como la gente de ahí, todas las flores Se confían hoy en ti en pesadillas y dolores Y hay un perdido a fin que tú me more Después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores Hay, hay, hay No quiero que me hagan aquí, me hagan aquí Ya me canso